Y nos vamos, ah no, a la Yamna. A la, oye, es que hay un fans. ¿Qué pasó con la Yamna? ¿Hay un fans? Tenía ahí un... A ver, Yamna, te amo. Yamna, 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 Yamna. Llegó, llegó Rogelio Rojas. Rogelio Rojas. El fan número uno de Yamna Lobos. Es un sueño. Es un sueño para ti, te la presento. Te la presento. Acércate a ella. Aprovecha que está sin zapato para... No sabes cuánto he esperado de esto, Yamna. Te sigo desde que está en el bafochi. Nunca te vi. ¿Ah? Nunca te vi. Es que yo me sentaba en la última fila. Sobreactuaron hoy. Sobreactuaron hoy, Rogelio Rojas. En la fila, cuando tú ensayabas en el bafochi, yo estaba... Bueno, ¿usted de qué vino, señor? Soy Rogelio Rojas, alias El Pinigol. Me dicen El Pinigol en Quillota. ¿Ya? Y bueno, venía por dos razones. ¿Cuál es la primera? Una. Venga, Yamna, por favor. Tráela. Acompaña a su Pinigol. Una, para decirte que te amo. Y segundo, para dedicarte a una canción que hice con mucho amor. Y con Jaime Coloma también. Y yo sé que te va a encantar. ¡Arriba, arriba! ¡Coloma! La Yamna está enamorada de alguien del canal. Será Dabanino o el Jaime Coloma. Pero la vieron con el Álvaro Escobar. Y con la cámara se pone a coquetear. No, eso sugero, porque las cuentas en el country me dan miedo. No, eso sugero, porque las cuentas en el Álvaro Escobar. Se superventilaron hoy. Hay una parte de la canción que no se la entendí nada. Era... ¿Qué es lo que? Uy, pinilla, llana, rica, 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 rica. Uy, pinilla, llana a la Yanis, por la guerra enferma. Uy, pinilla, llana, rica, rica, rica. Ese era mi regalo. ¿Te gustó un regalo? Me encantó. Súper bueno, chico. Súper bueno. Muy bueno. Gracias. Muy bien. Vamos a la competencia. Vamos a...